Bueno, el normal no es bien. ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! ¡Su puta madre! ¡Joder! ¡Hostia! Si esto es una puta espada, a mano. ¿Cómo me he dado la vuelta a la remanquilla? Cuidado, vaca. Quítate en medio. Anda, bonita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En el programa de hoy les voy a decir unas noticias de última hora. De manquilla. ¡Eh! Ovejas de abajo ya de una vez, hombre. Bueno, ¿veis que empieza de noche ya el capítulo? Porque me voy a entrar en la oscuridad. En la oscuridad de la cueva de la noche, de la nocturnidad. ¿Existe esa palabra nocturnidad? Bueno. Coño, un Enderman. Bueno, lo primero va a ser poner aquí... Coño, un Enderman. Bueno, lo primero va a ser pon... Coño, un Enderman. ¡Uy, un creeper! Vale, ese sí, que me ha visto. ¡Ja, ja! Espérate, vamos a quedarme aquí a ver si me ve. ¡Vale! ¡Adiós! En efecto, tengo una flecha. Joder, ¿ahora cómo relleno yo todo esto? ¿Cómo es posible que...? No entiendo. Bueno, da igual. Mmm... Dios, no, 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 no. Enderman no quería pegarte. No quería pegarte. Bueno, Enderman no... Hostia, qué susto me ha dado. Su puta madre. No quería darte. Yo no era tu amigo. ¡Aaah! ¡Hijo de puta! No me caes más en medio que enfrentarme a ti. ¡Vale, mirenle aquí, hijo de puta! ¡Toma! ¿Ahora qué? ¿Quién es aquí el fucker, eh? ¿Quién es el fucker aquí? Mira, una araña. Otra araña aquí, que no se sabe lo había visto. Obvio, aquí, hijo de perra. Vale. Uf, una araña, dos creepers. Aquí hay otro creeper. Esa araña no me ha visto. Menos mal. Sigue sin verme, ¿no? Vale, bien. Ahí estás, bien. Uy, cuidado ese creeper. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no me vea. Ya está, ya me ha visto ya. Y de araña también. ¡Hija de puta! Coño, pero... ¡Ja, ja, ja! Lo ha matado a él mismo. Vale, a ver. A ver si me dejan ponerlo de una vez lo que yo quiero. Vale, un cartel aquí. Otro cartel... Aquí, por las flechas estas. Vale. Aquí vamos a poner. Hacia Mordor. No, no, no. ¿Cómo es? Bueno, bueno. Mordor. No, 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 no. Coño. Mordor. Ahí Mordor. ¿Vale? Y por ahí se va... Por aquí se va a... ¿A dónde podemos ir por aquí? Hacia Hogwarts. ¿Qué va? Minas Tirith o... Casa de los Lannister. Alguno que haya visto el Juego de Tronos sabrá lo que es. No. Lannister no. Eh... La se ya. No, no se, no. No se, no se. No se. ¿Qué es eso? Un niño llorando en la calle. Minas Tirith. Ahí va. Qué mal escrito Tirith. Espérate. Tirith, así. Bueno, tal. Esto se puede... Sí, bueno. Esto se puede siempre cambiar, así que... Vale. Me estoy quedando sin pollo, sin corazón, sin... Mirad lo que he hecho. Vamos hacia Minas Tir. Eh. Un Creeper magnífico. Mirad. Ah, me he puesto un Andor Chai, sí. Eso es lo que he hecho. Payaso. Creeper de las narices. Lo... Aquí lo curioso de esto es que las Minas Tirith y Mordor se juntan, pero bueno. Cosa que en la realidad no pasa. Bueno, en la realidad no. En el libro, barra peli, barra... Pues aquí se juntan. Porque por aquí salimos por el cartel de Mordor. Aquí está. Mordor. Y así más para tener dos carteles de presentación de mis Minas. Y que los bichos sepan a quién se enfrentan. A los Orkos, a los Nazgul. Nazgul. A los... Mira, eh. Pero si no te... Hostia, me cago en tu puta cabeza. Hostia. A ver, me tengo que enfrentar con dos a la vez, hijos de puta. Encima no tengo ahora mismo la espada en mano. ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia! Si esto es una puta espada, a mano. ¡Joder! ¡Joder! ¡No! Allá voy. Allá voy con todo. Allá voy. A coger todo lo que tengo por ahí. Ah, claro, es verdad que no tengo espada. ¡Su puta madre! A ver qué hago ahora. Vale, a ver, a ver, a ver. Allá voy. Ahora sí que sí. Espada en mano. ¿Cómo ha fallado? ¿Cómo me he dado la vuelta a la remanquilla? Cuidado, vaca. Quítate el medio. Anda, bonita. Cuidado, cuidado. Vale, aquí está, aquí está todo, aquí está todo. No sé, es que es por los esqueletos, o sea, es que lo demás me da igual. Que haya creepers, que haya arañas, que haya endermans, me da igual. Pero odio a los putos arqueros. Con todo mi corazón. ¡Va, vaja, 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 vaja. Me estoy ligando de ello Una mosca Coño, un creeper Otro creeper Dios mío, mi vida He sufrido mogollonay A ver Aquí la espada esta, aquí el pico este Aquí la espada esta, aquí las antorchas Aquí la espada esta El pico aquí mismo Roca Tengo mi arco Vale, bien, menos mal Las flechas Para que sean juntas Dios El pico no está en el agua Mira, el creeper se ha quedado ahí En el agua Hay otro creeper Mírale que hijo de puta Como me veo, la ha cagado Ah, claro Sabéis por qué hay tanto bicho y tanto eso Por esto Difficultad difícil No puedo otra cosa Tú ya estás bien, ¿eh? Creeper No te muevas la de majo Bueno, majo no No eres majo Grava Roca Tierra Bien, Bruno Roca Te sabes Los elementos Pólvora Ah, sí Tiene otro pico Cierto Pues nada, ahí Ahí está todo Y la pala aquí Uff Pero ahora Ahora os podéis ir y tal Os voy a intentar mal, anda Ese creeper se puede ir riendo Ese otro creeper también Ahora es el mismo Cagadón A ver Un zombie Bueno, pues hasta aquí Uy, que me ve No, no, no No me veas No me veas Siga ahí, ¿no? Mírale qué perro Mírale qué perro Qué va a hacer Fuera de mi casa Oye, tú Ladrón Mira, ven aquí Ven aquí Por Dios Qué pelado Cómo has quedado en mi trampa Bueno, bueno Pues nada Espero que os haya gustado Hasta aquí el capítulo de hoy Roca Un saludo Roca Para subiros Chao Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima